Y así de clasic Ni que tempe a tu guastrit, mananita pili Y así de clasic Ni que tempe a tu guastrit, mananita pili Y así de clasic Ni que tempe a tu guastrit, mananita pili Y así de clasic Ni que tempe a tu guastrit, mananita pili Y así de clasic Ni que tempe a tu guastrit, mananita pili Y así de clasic 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 Oh no! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vivo y a ti Ogonte esa, monobabo Ogonte esa Ogonte esa, djaneti ogonte esa Ogonte esa, monobabo Ogonte esa Ogonte esa, djaneti ogonte esa Inji wueto rare gui kubakiane Echia baba ye na jie sale yane Abagengi bagote banganto jeto tigane Nanche ginta gete ovegina bana bane Chivesa kichigera nchonkane Ninju gende na seito ovegina bane Navarete kutina tigaba kwane Ayabanto na mange tigatuan chane Ama kweli na kupenda tona kwa kusinoki Kwa mwindine sito gwenda kwa ni kwa kusijoki Usinitese, usinitende Kwa ni kwa moyo menishika umenikamata Kama kinda kwenye kyota umenituliza Ogonte esa, monobabo Ogonte esa Ogonte esa, djaneti ogonte esa Ogonte esa, monobabo Ogonte esa Ogonte esa, djaneti ogonte esa Ogonte esa, djaneti ogonte esa Echis beijo messe tour ansambe Namuyi renkole tande jetionbe Gabanga manayiteto ti atande Nande bebi no manyete ni picarambe Nayenta gete, nayensi gete Nande no manyete, eke renta gete Nemtoto muzole amedunga kamariko 有bulo amedunga kamariko Jadi navi kokengono amedunga kamariko Gwenda mojiko kwa China E aquesta barba digon Ogonte esa, monobabo Ogonte esa Ogonte esa, djaneti ogonte esa Ogonte esa, monobabo ozon efa Ogonte esa, djaneti ogonte sa ¡Suscríbete al canal! 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 Amechando a yancey en nigere menge, Que erasokogende kanere oen, Omonguro akonye me chande menge, Na intueto sabe to rusye hende, Omonguro undengi na boi huetè, Mechando a yancey en aboroche, To konye to nyore to rukende, Erinde na intueto erende, Kwenyor agakia si kwandu siri, Amechando gatini wangane siri, Si takionte buen sea chenangar, Anagare, 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 Anagare. Aquí se rime yadina, Canta, 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 canta. Tomo guate, tomo guate, tomo guate, tomo guate. Mi múa caga, kimwe y tere, noe, muntiga baere, se gakere. Ni kia kora guje a tomuano, indó, na voran, yole, oye, ney, ancha. E yere gujanda, omuano, indó, ebi ande, nchara, amu no pere. Mi múa tomu chanda, sabana, wei, wei, wate, miyakita, no gochate. E gakimu manjite voygo, inwego, maenemu manjite voygo. Murende, chinjerache, inwe, inwe, mi mwae, korabuna, mokeroche. Ake siri, miyadina, kuru, mobegungo, yo. Gata, kuru, nonde, kuru, mate, genda, moino, nonde, kuru, mwine. Tomo guate, tomo guate, tomo guate, tomo guate, tomo guate. Manto vande, babu, ate, so, kironi, na muamu, baro, yase, kenyoro, hinko, nyoro, konganya, menwebe. Omonwela, kabu, ate, samba. Ako buke de ro, vande, amangana, na yao, vande. Havana, kakoli, geredia, na maria, goto, weta, kakoria. Dichi, kondi, wato, musingyo, ye, na, wai, gase, kenze, mu manjite. Omonwela, kakori, kuru, mobegungo, samba. Omonwela, kakori, nonde, kuru, mobegungo, yo. Omonwela, kakori, gata, kuru, nonde, kuru, mate, genda, moino, nonde, kuru, mwine. Tomo guate, tomo guate, tomo guate. Niki tempe atu guastrit, wananihita, pili. Omonwela, kakori, 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 mobegungo, samba. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!